y por supuesto sabes tú que nos encanta platicarte de cosas curiosas que suceden en la vida y en las situaciones y en los países y en los temas de sexualidad y este caso de nueva cuenta nos toca estados unidos y es que me llama la atención que la mayoría de las noticias tienen que ver con eeuu o con japón no pero bueno hoy toca el turno a eeuu y este es el concurso del pene más pequeño este sucede en brooklyn y está de vuelta para el 2014 acabo de escuchar hasta aquí los gritos de producción me parece que entonces hay varios candidatos que se quieren inscribir les voy a explicar dónde sucede esta vez el concurso del pene más pequeño es un concurso muy loco se estrenó el año pasado y volverá de nueva cuenta a brooklyn king's country bar el 14 de junio los concursantes van a ser juzgados en diferentes categorías incluyendo trajes de noche y ropa de baño o sea es todo un certamen además de un premio en efectivo que opcionalmente pueden ser donados a la caridad le otorgarán una corona y un cetro pero el cetro tendrá una forma particular que es una lupa no para que se lo pueda encontrar yo me imagino no se otorgará al hombre menos dotado mejor exhibiendo corazón extraordinario talento y agallas ese es el premio que ellos tienen el ganador del año pasado fue nicolás guilorán quien describió la competencia como algo relajado divertido y casual comparándolo con otro tiempo de diversión o como algo de una tarde para el sábado entonces me parece una situación bueno muy probablemente no todos puedan ir a brooklyn pero sí me parece como importante que muchas cosas que nosotros hemos puesto en el tamaño del pene yo regularmente les digo esto más que importar el tamaño del pene importa el tamaño de tu autoestima y la seguridad con la que te relaciones con los otros claro y que este tipo de concursos lo que favorece es que las personas le quiten este mito al tamaño porque finalmente recordemos que la vagina es una cavidad virtual que va a acoger al pene del tamaño que tenga todo lo demás es muy importante también no sólo la cometida en cuanto a longitud que incluso a veces puede ser hasta molesta y que aparte de esto lo sabemos por múltiples comentarios de otras mujeres aparte es frecuente que cuando los hombres tienen una muy buena proporción ya sabes no están muy bien dotados le ponen tanta peso o expectativa o tarea al pene que olvidan las otras partes entonces hay muchas mujeres que te dicen sabes que pues a mí no me importa tanto que lo tenga grande sino que sea creativo que me sepa tocar que se puede utilizar manos dedos lengua no entonces a veces creo que el exceso de bondad en esa área genera un poco de comodidad y a veces hasta flojera sí entonces ese es el concurso de la semana si tú quieres participar este pues bueno teniendo opción de ir a Brooklyn no sé si sería una buena opción para el segundo aniversario de sexo con Roberta hacer un tipo de certamen desde de esa magnitud pero bueno estamos buscando cómo celebrar nuestro segundo aniversario ya en mayo del 2014 cumpliremos dos años al aire entonces si tienes alguna opción mándanos tu correo si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta ¿Cómo se hace la semana? 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 CC por Antarctica Films Argentina